Vamos a elegir dos cartas, decime alto Uli, cuando vos quieras la que vas te guste, la vamos pasando, 5 de diamante, 10 de diamante, 9 de trevor, 7 de diamante, ¿Cuál? El 7. El 7, ¿Provelo en especial? Te gusta, perfecto, no vamos a andar ahondando en indicaciones rápido. Ahí Tano, seguimos pasando cartas, lo que más te guste es esto, ¿Cuál? La J. J de trevor, muy bien. J de trevor, fíjate que tengo acá dos cartas, tengo el 7, 7 de diamante, fíjate quiero que lo vean bien y quiero que se vea bien clarito ¿No? 7 de diamante y la J de trevor, ¿Se ve perfecto? ¿Ustedes saben que pasa cuando uno junta dos cartas cara con cara? ¿Sabe lo que pasa? No. No tiene ni idea ¿No? No tengo ni idea. Fíjate, es algo increíble, porque podemos llegar a hacer algún milagro ¿Eh? Es una cosa maravillosa, cosa maravillosa, cuando juntas cartas, cara con cara, fíjate. Me preocupo. Fíjate, fíjate, vamos a hacerlo de vuelta, porque veo que no prestaban mucha atención, vamos a agarrar una carta, ahí, la otra carta, vamos a juntar cara con cara, y tengo dos cartas cara con cara, y es increíble, porque se va a aparecer otra moneda ¿No? Interesante. ¿Quieren verlo otra vez no? Lo podemos hacer una y mil veces, tengo una carta, otra carta, y puedo juntar cara con cara, pero claro, fíjense, esto lo aprendí en Estados Unidos, y verán que estas son monedas que son peniques, británicos, perfecto, entonces ¿Cómo hice? Agarra el penique, que es británico, agarra, le hice así y lo transformé en un medio dólar, es una cosa maravillosa, pero no solamente eso, no solamente eso, no solamente eso, fíjate que agarré el medio dólar, lo puse ahí, agarré unos polvitos mágicos, le hice así, le dije, viaja, 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 es así, uno, dos, tres, ¡tac! Es increíble, es una cosa maravillosa, pero se los voy a regalar, porque estuvieron ahí muy atentos y prestando mucha atención, pero para que lo vean bien, fíjense, porque estamos después de haber tomado mucho, es un tamaño demasiado chico, así que se los voy a regalar un poquito más tarde.